Buenas noches, vamos a entrar de nuevo a esta pinche casa donde el ultimo mes fuimos atacados por un fantasmita de Pac-Man Acompáñenos en esta horrible historia Yo revivi wey Es que verga wey A lo vega a lo vega No papu Ayúdame me dejó No puedo hacer nada wey 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 Amigo 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 Es una monita amigo Ay amigo Ya la soltó Amigos Acaban de matar al Tavo amigo No No acaban de matar Hola Uy ¿Y me ven? No No Aquí esta una chingadera Vamos a correrle wey a la campana Ahí esta la chingadera ya Hola Hijo de su puta madre Oye 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 Cierrales 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 Cierrales